Como ustedes ya saben, la prioridad de nuestro gobierno es la gente más vulnerable y la educación. Son los dos ejes principales que hemos venido trabajando duramente. Damos el inicio de esta barda para que una vez ahora regresen a la escuela, porque será pronto. Hay que tener mucha fe y esperanza de que pronto van a regresar nuestras niñas y cuenten con instalaciones seguras y dignas. Hemos estado con el pendiente y las dos horas de ver nuestro plantel deteriorarse. Pero ahora ha llegado una persona que voltea a vernos y que nos brinda apoyo y nos da la confianza de saber que no estamos solos, que contamos con la mano amiga del presidente municipal. Y así vamos a seguir haciendo que el corazón de nuestros niños vuelva a latir por todas las escuelas y jardines de niños de Ciudad Madero. Gracias. 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 Gracias.